La lucha sigue en esta vida que desvive Es increíble, la humanidad va en declive El tiempo pasa, yo te invito a que cultives esa alma Así que no descuides lo que te motive Entonces hoy, por favor, desecha el odio No seas la herramienta del imperio Antiglobalización, no, ejemplo de la vida Evolución, destrucción, va en ti Evolución, destrucción, la tierra cuántos años más durará Me pregunto yo, necesitamos urgente que todo México haga frente Y nos unamos por la misma causa, cuidar el medio ambiente No podemos ser indiferentes Hay que ponernos las pilas, encender esa energía Que los que vienen detrás buscan la vida Evolución, destrucción Evolución, destrucción Evolución, destrucción Evolución, destrucción Evolución, destrucción Evolución, destrucción Es la cuestión Subir un escalón o bajar de un jalón Es un largo camino hacia la evolución Para luego darnos cuenta que lleva a destrucción Evolución, ¿cuál es tu elección? Cambiar, continuar, directo a la extinción La degradación es por causa de la ambición De la evolución, hacer redefinición Evolución, destrucción Evolución, destrucción Evolución, destrucción Un día pensamos que todo esto era plano Dibujamos fronteras donde se acababa el llano Un día peleamos contra propios y extraños Es el 2008 y aún nos hacemos daño Y todo avanza a tecnología de punta Quitan la vida y lo deciden en sus juntas Lo que no avanza es el pensar de los seres Como olvidar que lo que tú comes eres Darwin se quebró un poco el coco Y descubrió un parentesco con el mono Del cual no estoy de acuerdo Nunca he visto un chango salir del zoológico Y decir adiós De donde venimos, sepa Dios Sé que evolución es igual a destrucción Del salvajismo la comparación Por migajas creamos guerras y desolación Evolución, destrucción Evolución, destrucción Evolución, destrucción Evolución, destrucción Evolución o destrucción Es la cuestión Subir un escalón o bajar de un jalón Es un largo camino hacia la evolución Para luego darnos cuenta que lleva a destrucción Evolución, ¿cuál es tu elección? Cambiar, continuar, directo a la extinción La degradación es por causa de la ambición De la evolución a ser redefinición Te cuento lo que pasa dentro del mundo que vive Evolución o destrucción Evolución o destrucción Te cuento lo que pasa dentro del mundo que vive De casa un día salió Él no sabía Le guió el corazón En el alma lleva un sueño En la mano la razón Recorre a paso lento esa calle Vestida de soledad Huele a indiferencia Es veneno letal Que asesina libertad Secuestra felicidad Todo es aparente Buena señal El mundo evoluciona Globaliza humanidad ¿Dónde está? Se pregunta ¿Dónde está? El espíritu de amar a los demás ¿Dónde está? Y nadie le contestó Es el silencio de una triste condición Un sueño de libertad Es el momento de la verdad Un sueño de libertad Ha despertado y no se va Un sueño de libertad Le broma el tiempo, no puede más Un sueño de libertad Es la búsqueda y hasta el final Un sueño de libertad El camino Y camino Un viejo afirma que la vio Se cuestionó Si el acercarse es la mejor decisión Quedó atrapado en la personal prisión Ella lo invitó a continuar con la misión Y fue único Miradas entre el público Que se vuelven cómplices discretas De ese momento mágico El sueño que tuvo fue de libertad Significado de lo que uno quiere creer Lo que uno decide ver es lo que a uno le sienta bien ¿Dónde está? Y alguien diga ¿Dónde está? El espíritu de amar la libertad Un sueño de libertad Es el momento de la verdad Un sueño de libertad Ha despertado y no se va Un sueño de libertad Le broma el tiempo, no puede más Un sueño de libertad Es la búsqueda y hasta el final Un sueño de libertad Y se alejó Se alejó Así fue entonces que llegó Después de un largo viaje concluyó Que la gente aparenta cuando hay dolor Que nadie es capaz de no pisar la prisión No exactamente la que el estado Construyó indignación Porque entre manos hay rencor Nos separan en glases colores Más no en amor, no señor Él lo comprobó Fue entonces cuando su corazón Entregó a la libertad Y como águila Al cielo Tan alto voló Sigue el camino Hacemos de ahora atrás Sigue el camino Hacemos de ahora atrás Sigue el camino Hacemos de ahora atrás Sigue el camino Sea de noche Sea de día Sea de noche Sea de día Sea de noche Sea de día Va recorriendo lugares Sin importar el cómo No es de los veteranos Pero sí de 9-8 Lo llaman el viajero De los tiempos difíciles Mucho corazón Es lo que él tiene Y lo lleva con él Aparte de su fe La encargada de que hoy Él esté de pie No viaja solo Se rodea de su gente Que indica en el camino Cuando él no ve Sigue el camino